Por tercer año consecutivo, Puerto Valparaíso presentó su programa de desarrollo de proveedores que realiza en conjunto con Corfo. Está destinado a dotar a los transportistas que trabajan en el terminal de herramientas para mejorar su eficiencia logística. ¿Cómo se logra eso? Haciendo mucho más eficiente el uso de todas las tecnologías, el uso de todas las herramientas que pueden tener disponibilidad tanto el puerto como los transportistas y de esta manera, como decía, ser más eficientes y por lo tanto tener costos más bajos porque obviamente van a poder tener una mayor cantidad de rotación y de transporte de carga. Gracias al sistema SGT, se han reducido los tiempos de espera de los camiones que ingresan al puerto. Así lo corrobora el líder de los transportistas de San Felipe. Antiguamente nosotros teníamos incluso hasta dos días de espera a veces en el puerto para poder descargar y en este momento esos tiempos se han acortado un máximo de 10 horas. Nosotros hemos eliminado todo lo que es la misma confesión, hemos mejorado el paso de los transportistas por el puerto. No olviden ustedes que los transportistas antes permanecían en promedio 13 y 14 horas en el sistema portuario de Valparaíso y hoy hemos llegado a un promedio de dos horas en lo que es la permanencia. Solamente como cifras para que ustedes se hagan una idea, ha significado un 65% de rebaja en los tiempos promedios en Valparaíso. Según las mediciones realizadas por Puerto Valparaíso, sobre el impacto que ha tenido esta disminución de tiempos muertos, se arriba a una millonaria cifra de ahorro para todo el sistema logístico. Estamos hablando de cerca de los 56 millones de dólares de ahorro al sistema. Los principales beneficiados son los transportistas, dado que anualmente 500.000 camiones ingresan a Puerto Valparaíso. Pero el programa impacta a toda la economía local, dado que el puerto es la principal industria. Que genera una mayor mano de obra después del Congreso, tengo entendido. Por lo tanto, no tan solo colula a la gente que vive y está en esta actividad, sino que todo el anexo, como lo pueden ser hasta los mismos colectivos que ayudan a transportar a la gente. ¿Cuántos conveneros de su crema, aproximadamente, detiene un deporte? Sí, prácticamente aquí en la región, 100%. Por supuesto, Valparaíso está muy identificado siempre con su puerto, presenta un 30% precisamente de su producto. Entonces, obviamente, para nosotros es muy relevante apoyar iniciativas y empresas como esta, porque, por supuesto, refleja quizás a veces hasta el alma de alguna ciudad o de algún sector económico. Durante el lanzamiento se dio a conocer el portal www.puertobalparaíso.cl, nuevo sitio web desarrollado especialmente para los transportistas, donde podrán buscar información, resolver dudas, interactuar con otros empresarios y expertos en logística.